¡Ey! ¿Qué? ¡Pastoraria! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiderman Y vamos a continuar, estamos aquí, bueno, está Jameson ahí hablando, Jameson que no se calla Y he estado jugando bastante, bastante fuera de cámara, ¿vale? Para conseguir fichas, para conseguir fichas, para conseguir mejorar trajes, artilugios y para tener más habilidades Vamos a ir primero con las habilidades, ¿vale? Ya que tenemos 3 puntos y esto es fácil de gastar Y yo creo que vamos a poner este, ¿vale? El de hacer un segundo remate, yo creo que es algo bastante interesante y es lo primero que vamos a poner Bueno, lo primero y lo único ahora mismo, porque no tengo más puntos de habilidad Después tenemos el tema de los artilugios, ¿vale? Tenemos aquí este nuevo Que es para que los drones disparen más De momento no lo voy a poner Y tenemos aquí para la telaraña eléctrica, los enemigos alcanzados por la telaraña eléctrica que darán aturdidos más tiempo Tenemos esas dos posibles mejoras, pero todavía no las voy a hacer Nos vamos a ir a los trajes y nos vamos a hacer un traje Tengo ganas de un traje nuevo, ¿vale? Tengo ganas de probar un traje nuevo Por cierto, este traje, no sé por qué me suena que también es de la película esta de Spider-Man 1 Universo No sé, creo que sí, creo que sí lo es En fin, tenemos posibilidades, tenemos varias posibilidades Y quiero un traje, quiero un traje Creo que me los puedo hacer todos, sí, me los puedo hacer todos Me los puedo hacer todos, pues no sé por hacerme, la verdad Creo que me voy a hacer este negro, tío Creo que me voy a hacer este negro con la araña amarilla Por la habilidad, ¿vale? He estado echando un ojo así un poco a las habilidades Creo que es bastante interesante este Las placas blindadas hacen que el traje resista temporalmente a las balas de todos los enemigos Hombre, esto creo que está bastante potente ¿Vale? Creo que es una habilidad que está bastante potente Y la quiero probar y vamos a ver este traje negro y amarillo que mola bastante Mira, aquí lo podemos usar Hombre, ahora de noche, ahora de noche realmente apenas se nos va a ver, ¿eh? Cosa que no va a estar nada mal, para temas sigilo y eso Pero sobre todo de día creo que puede molar bastante A ver A ver, venga Hay una amenaza de bomba Venga, vamos a hacer esto de la amenaza de bomba No me suena haber hecho ninguno de estos, ¿eh? De amenaza de bomba A ver, enganchate, Peter No, no te enganchas Vale ¿Tengo que hablar con él o algo? Sí Vale Hay que subir ahí arriba Vale, debería quitarme de aquí, ¿verdad? Sí, debería Vamos a ver qué enemigos hay por aquí Vale, 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 vale Se va a alertar, ¿eh? Se va a alertar este Vale, se han alertado, da igual Da igual, tío Eh, lo reventamos Hostias Eh, eh, eh Cuidado, cuidado, cuidado Vale, 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 vale Vete Ahí está Vale, lo metemos por debajo Vale, 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 vale De momento aquí no nos vamos a preocupar mucho por las balas Aunque tampoco son demasiados Vale Fuera ¿Queda uno? Sí El de escudo Vale, prácticamente se han matado entre ellos Vale Lo hemos enganchado Y fuera Pues... ¡Listo! Vale Y ahora... Vale, tenemos un mecanismo Bien, tío Esto me mola muchísimo, ¿eh? Vale, a ver qué recorrido tenemos que seguir Vale Tiene que cavar ahí arriba Vale, aquí necesitamos este Este es nuevo, ¿eh? Este es nuevo Eh... Vale Este es nuevo Pero este es para... Vale, tiene que venir por abajo, vale Tiene que venir por abajo Porque aquí tienen que venir estos dos rectos Eh... Voy a ponerlo... Joder, me estoy equivocando de botones, vale Así Vale Eh... Esto tiene que venir por aquí Aquí también vamos a poner uno de estos Eh... Y claro, tiene que venir desde abajo Vale, pues... Metemos uno aquí con giro Bueno, no teníamos por qué meter ese Pero bueno, da igual Metemos ese Tenemos este de aquí Y aquí el último Que podría ser perfectamente este de aquí Vale, tenemos voltaje Eh... Eh... Tenemos voltaje 8 Necesitamos dos menos de voltaje Así que habrá que quitar uno de tres Y poner uno de uno Ya está, tengo la clave Vale Pues ahí está Completado Listo Hombre muerto Las otras bombas se han activado He de desactivarlas antes de que exploten Vale, pues sube rápido Joder, corre, Spiderman ¡Corre! ¿Qué está haciendo? Es que no me preguntéis qué estaba haciendo Vale Parece que no quedan enemigos, ¿eh? Eh... Hola, ¿puedes pillar el ordenador? Ah, vale, ya está desactivado Vale, 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 vale Vale, vale, vale Solo hay que... No hay que hacer nada más que... Que llegar aquí y desactivarla Hola Peter, ¿puedes dejar de hacer el tonto? Gracias Pues ahí está Delito de... Delito de demonio Lo tenemos completado Este de las bombas Es la primera vez que lo hacía, la verdad Y ha estado bastante bien Vale, pues con todo esto listo Vamos a continuar con la historia principal Y vamos a continuar con este super traje, tío A ver Vamos a activar el poder del traje No se ve nada mal, ¿eh? Con esto, por lo visto Pues aguantamos más Las balas Cosa que no está nada mal Vale Pues nos vamos a ir directos a por A por la siguiente misión Que ahora mismo no sé cuál es Eh... La verdad es que ahora mismo Estoy perdido de la historia, ¿eh? Como he estado jugando bastante Eh... Casas secundarias y eso No sé ahora mismo En qué punto de la historia estamos Ahora... Lo veremos No sé si vamos con Mary Jane Es probable, ¿eh? Es probable que sí, ¿eh? Es probable que sí Pero tampoco me ha habido mucho caso Vale Lo tenemos ahí ya, ¿eh? Lo tenemos aquí ya La siguiente misión A ver qué nos cuentan Sí, quizás sí Quizás sí que le venga bien una ayudita Vamos a tirarle una mina a ese Y otra mina allí Vale Vamos a tirarle Joder Pero tírasela a este Vale He fallado Da igual Así se va a quedar Tenemos un remate, ¿eh? Tenemos un remate Y por lo visto ahora Podremos hacer un segundo remate Que no sé cómo será Pero se puede hacer Joder Me ha dado tiempo de esquivarlo Vamos a quitarle la arma No, quería quitarte la arma Vale, da igual Eh Hola ¿Por qué no? ¿Por qué no se lo he tirado, tío? A ver, sí Tirárselo se lo he tirado No le he dado Mejor dicho De nada, crack Tenemos que colarnos aquí Sí Vamos para adentro Vamos a colarnos aquí A reventar demonios A ver si podemos hacerlo En sigilo, tío Estaría bastante bien Hacerlo en sigilo A ver A ver ¿Tú quién eres? Vale Vamos a tirar aquí Unas bombas, ¿no? Vale Vamos a reventar a esta gente Fácil Vamos a reventarlo Bastante fácil Con esas bombas Vale Vienen más Eso ya no es tan fácil Eso ya no es tan fácil Eh Vamos a tirar unos drones, ¿no? Unos drones por aquí, tío Vale Tenemos la eliminación, ¿eh? Tenemos la eliminación Quiero hacer una ¿Y cómo puedo hacer la otra? Eh Vale Pues se ha metido entre ellos Pues muy bien No voy a activar el poder de Aguantar más balas Porque ahora mismo tampoco Ahora mismo tampoco son muchos Ojo que igual la Ojo Ojo que igual la cosa cambia Pero ¿Qué es eso que me han tirado? Vale A ver, a ver, a ver, a ver A ver Que igual si se pone algo un poco pesado Vamos a ponernos esto Vamos a ponernos esto, ¿vale? Para que no nos hagan daño con las balas O para que nos hagan menos daño No, no Creo que no me ha hecho daño directamente Vale, 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 vale Vale, vale, vale Estos no son balas Este sí me ha metido Pero quería Quería probarlo de quitarle la arma Vale, listo No, listo no Vienen más Y viene un gorila de estos, tío Los gorilas estos no me gustan nada En serio Venga, 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 venga Que me he enganchado con la Con la bomba, crack Vale, vale, vale Esto de momento sin problemas, eh Vale, las bombas son lo mejor, tío Aunque los drones tampoco están nada mal Vale, pues Listo Vale, una cosa que voy a hacer Claro, que me estaba guardando las fichas para el traje Pero ya hemos hecho un traje nuevo Así que podríamos poner aquí, por ejemplo Que los drones aguanten más Vamos a hacer que los drones aguanten más A ver, puedo meter alguna mejora más Mira, la telaraña normal podemos meterle más Incluso puedo meterle algo más Aumenta el tipo en el que los enemigos están enredados Vale, pues ahora mismo tenemos la telaraña normal al máximo Hostia, pues eso mola bastante Y algo así Las bombas, tío Vale, vamos a mejorar las bombas Que amplía el radio de explosión Perfecto Las minas ya Ya para las minas no tengo Vale Igualmente, creo que estamos Creo que estamos bien No me sirve Saben que estoy aquí Pero tal vez pueda colarme por el hueco del ascensor Vale Vamos para arriba Vale, pues nada Pues poco a poco habrá que ir reventándolos Hostia, esto mola, eh Esto mola de ir reventándolos Si, si, hueco despejado Despejado Despejadísimo, crack Por aquí, por aquí ha aparecido este Hola Adiós Vale Y no creo que aparezca ya ninguno más Vale Por aquí Vale Uf Esto estaba aquí apuntando por abajo La podría haber liado, eh Hombre, aquí hay uno Aquí hay uno que va fuerísima Oye, esto mola, tío Esto ir así subiendo y ir reventando enemigos La verdad es que mola Vale, aquí hay uno Sí, sí Zona despejada Todos dicen lo mismo, eh Tenemos la concentración llena Vale, hay que quitarse que viene el ascensor Sí, sí, sí Despejado, despejado Toma Toma despejado, anda Eh, aquí hay uno Aquí hay uno y creo que a la derecha hay otro Sí, ahí a la derecha hay otro Lo voy a matar por si acaso, ¿vale? Porque igual después se lía Y si me lo quito ahora, pues Quizá después hay menos enemigos ¿Quién me ha visto? La verdad es que no sé quién me ha visto, eh No tengo ni idea de quién me ha visto ¡Hostias! A ver, a ver, a ver Cómo me ha dado el fuego ese de ahí Voy rápido, voy rápido Porque no estoy entendiendo No me están dando y aún así No sé No me estaba dando el fuego, tío Aquí no hay nada, ¿no? Sí Vale, pues continuamos Ahí está Estadis Vale ¿Ahora qué? Pon la contraseña Vale, aquí sí voy a tener que ir con sigilo, vamos Pero cien por cien Vale, matar a este no tiene riesgo Vale, pues vamos a engancharlo Y ahora este parece que tampoco tiene riesgo Pues nada Estos dos primeros fuera Vale, vale, vale Me mola esto del sigilo, eh A ver, voy a meter aquí Hay enemigos por ahí Vale, esto es lo mismo Sin riesgo, ¿no? A ver, a ver No te vayas más No te vayas más lejos Que... Que si no se puede liar Oye, pero aquel de allá arriba No lo voy a ver aquí colgando Vale, me acabo de equivocar Y he activado el poder del traje En vez de activar la otra Soy maravilloso Vale, vamos a ir hasta allí Vale, ¿y tú tienes riesgo? No Lo puede meter para arriba También te digo Podría dejarlos pegados al techo En vez de dejarlos colgando, ¿no? Digo yo, eh Se me ocurre Vale, con este no hay riesgo Pues para arriba Tío, yo a la gente colgando la veo No sé A ver Allí arriba Vamos a ir Vale, aquí estos dos Evidentemente Se puede liar Y creo que aquí había otro más Vale, vamos a pillarlo Podría haberle tirado la lámpara encima, ¿eh? Pero No me ha parecido quizá la opción más segura Si te mato No, si te mato No, mejor no Si tiro eso Si tiro eso quizás se alertan Sigue habiendo peligro de enganchar a este Vale, sin riesgo ese, ¿eh? Ponía sin riesgo, ¿eh? Yo creo que sí había, pero Vale, peligro ese y peligro al otro Vale, ¿qué podemos usar para Liarla un poco? Quizá aquello Sí, quizá aquello Vale, diría que solo queda el otro Vale Vale, pues Diría que lo he hecho todo en sigilo, ¿eh? Creo que no ha estado Creo que no ha estado nada mal ¿Queda alguien más? Ah, no No parece que queda nadie más Eh, ¿queda alguien más? Hostia, que han aparecido dos aquí Tres para ser exactos Cuatro Vale, evidentemente ahora Están alerta No me han visto Pero sí que están alerta Me llevo a este Vale, ¿me han ido más? No, no han venido más Sin riesgo Y ahora en cuanto se acerque Tú te vienes para arriba Vale, quedan dos más Al gorila no creo que Al gorila no creo que pueda hacerle esto La verdad Sin riesgo A ver Hostia, pues sí, ¿eh? Hostia, pues sí Pues bastante bien Vale Venimos aquí Y tú que eres el último De esta ronda que ha venido Segunda Te vas fuera Vale Pues todo listo, tío Lo hemos hecho en sigilo Perfecto Vale Ya no hay sigilo Vale, 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 vale Bomba Los demonios o espadachenes Son vulnerables Tras cada ataque Esquiva sus ataques Y contraataques Vale Yo voy a tirar unos drones Por aquí Por si acaso De todas formas Vale, 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 vale Los drones ahí están Los drones molestan Los drones molestan Y ahora que estás tirado en el suelo Bueno Ahora vas a pillar muchísimo Bueno Igual no, ¿sabes? Vale, espérate Porque ahora han parecido más Espérate porque se ha liado Aquí ahora, ¿sabes? He activado el poder del traje Aunque no creo que sea muy útil Le he hecho una eliminación a este Quizá no era este El adecuado para hacerlo Vale, pero me acabo de meter Otra eliminación a este Mira, por lo menos Los estoy eliminando Vale, vale, vale Creo que la espada chica Ha caído Eh, vale Ahí está el drone Hostias Me ha esquivado Pero porque estaba muerto Vale, probemos otra vez Están diciendo Está ahí un poco Alcojonado ¿Qué estaban buscando? Solo informes financieros ¿Sobre el aliento del diablo? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué lo quieren? Ni siquiera sé lo que es El señor Osborne Lleva años invirtiendo dinero En el proyecto Pero no suelta prendas sobre él Yo soy el único Que tiene un registro de ello Ya, no Parece que han copiado Algunos registros A un servidor Información sobre pacos A un tal doctor Isaac Delaney ¿Quién será? No lo sé La verdad ¡Abajo! ¡Venga, venga! ¡Espera! ¡El asensor! ¡Espera! ¡Ya casi está! ¡Intenta caer más despacio! ¡Ojo a esto, eh! ¡Ojo! Ahí lo tenemos, eh! ¿Estás bien? Sí Eso creo Bueno, hemos hablado Este tío Lo he hecho la primera ¿Vale? Estaba Estaba casi seguro De que iba a haber Quick Time Events Aquí, la verdad Y lo sabido Lo sabido Y los hemos hecho bien Tío, mola el traje Tío, mola el traje Este negro y amarillo Mola bastante Iremos cambiando el traje ¿Vale? Pero bueno Ahora mismo tenemos este Y mola Sí Pero no le saqué mucho a Standis Antes de que los de Sable Apareciesen Y me dijeran Que me largase ¿Qué les pasa? Me da Que lo único que quieren Es silenciarlo Porque sabe lo del aliento Del diablo Claro Sea lo que sea eso Estoy investigándolo Creo que tengo una pista ¿Una pista? ¿Hablas como un poli? ¿No querrás decir Speeder Polly? Yuri Me lo merezco Sí Te lo mereces Vuelve de Speeder Polly Vaya, tío ¿Para cuándo otro? ¿Qué ha pasado con Standis? Está a salvo Vale, bien ¿Y los demonios? Estaban buscando un nombre ¿Tienes boli? Sí Dime Doctor Isaac Delaney Vale ¿Quién es? ¿Y qué hace? Esperaba que tú me lo dijeras Voy Dame un par de Ah Antes de que se me olvide Te dejaste el rastreador De Tomston en casa Lo dejaré en el laboratorio Del doctor Octavius Te llamaré cuando sepa Algo de Delaney Vale Hemos desbloqueado Una misión secundaria No lo vamos a hacer Sino que vamos a esperar algo Aquí tenemos un puesto De estos de investigación Pero Vale Voy a ir yendo hacia allá En lo que Me marcan un objetivo Vale Van en Van en En coches Vale Ahí está Ahí está Vale 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 Dos fuera Y queda el conductor Creo Listo Y ahora tengo que estar atento Para parar esto Vale 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 Ahí está Perfecto Rápido Rápido Vale Ahí está Joder Es que Lo de coger algo Para lanzarlo No es tan mal Pero tarda demasiado Vale Ya Pero estos son Estos son unos mierdecillas Tío Al lado de los demonios Sí Sí Los hemos tenido Sin duda Vale Voy a ir moviéndome A ver si Nos dicen algo Supongo que nos tendrán que llamar O algo Para el siguiente objetivo Ahí ya está ¿Tienes tiempo para echarle un ojo A algo por mí? No Pero si lo pides amablemente He recibido una llamada Sobre una caja sospechosa En una azotea De Hell's Kitchen Llamaría a los artificieros Pero si solo es el proyecto De ciencias De algún crío Ya Estáis sin presupuesto Bla 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 Y ¿Podrías Por favor Comprobarlo? Las palabras Málicas Espero que sea El proyecto de ciencias De algún crío Hecho de menos aquella época Los deberes eran mucho más fáciles Que la vida real Pues Sí Supongo Vale Tenemos esto a 200 metros Vamos a ir a ver qué es No creo que sea una tontería La verdad Cuando es misión principal Dudo que sea una tontería La verdad Aquí está Joder Justo tiene los mismos colores Que mi actual traje Spider-Man Has encontrado Uno de mis puntos De reconocimiento ¿Quién eres? Pregunta equivocada La correcta es Puedes detener Las bombas Que he colocado Los puntos De reconocimiento Del hombre misterioso Están dispersos Pues sí Otra Más cosas Para hacer en el En el mapa Joder Es una locura Tío Vale Vamos a hacer este Vale Pues venga Vamos A tope Vale Vale Que voy con tiempo Y todo A ver Son unas bombas Sí Tiene sentido Vale 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 He pillado el mecanismo He pillado el mecanismo Vale 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 Hay que cogerlas Para lanzarlas Y reventarlas Cuando estén en el aire Vale Bien 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 No No cojas esto Sube Sube Pilla eso Lo tiramos Y lo reventamos Vale Más Queda una Queda una Por lo que he visto Por lo que he visto Hay niveles de dificultad Y todo eso Vale 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 Dime que me puedo enganchar A algún sitio Vale Menos mal Corre Corre Vale Lanzarlas Ahí está Y ahí lo tenemos Vale Pues Puntuación de bronce No entiendo Bronce, plata y oro Digamos que sí He conseguido puntuación de bronce Podría haber conseguido más Esa es la primera vez Vale Más ¿Qué? Mj ¿Qué sabes de Isaac Delaney? Mira la foto que acabo de enviarte Vale, ya que estamos aquí Pues voy a pegarle un forazo a esto Que es otro de los lugares de interés Los tengo ya casi todos, la verdad De hecho llevo Trece o así debo llevar Uno de seis Ah, vale, los lugares de interés van por zonas o qué Hay una zona en la que tengo ya Como doce creo, de dieciséis o algo así En fin, vámonos a Vámonos a esto A esto que tenemos Al de la ni este Una pérdida de tiempo Peter, he hablado con la madre de Miles Y está encantada con la idea de que trabaje aquí La pobre mujer está sufriendo también Pero intenta ser fuerte para su hijo Necesita tiempo para llorar Y Miles necesita ver que vale la pena Seguir viviendo Ha sido una sugerencia Muy considerada, Peter Seguro que Ben habría estado orgulloso Pues sí, vamos a suponer que sí Miles Morales Que sigo diciendo Que yo creo que va a tener alguna importancia Si no, no nos habían dejado de De usarlo como personaje También el nombre coincide con el del Miles Morales este de la película De Spiderman última Alguna relación tiene que haber ahí No, no tienes que cambiarte Vale, es uno de los tres Eso, el lagarto O los otros dos que ahora mismo no sé quiénes son La verdad ¿Puedo hacer un rastreo por aquí? Madre mía, la cantidad de Spiderman que hay aquí Si, si, somos Spiderman Lo que tú quieras Eh No, qué nenas ¿Qué es usted, Dr. Delaney? Ya te tengo ¿Qué problema tienes? Llevo una semana trabajando en ese casco He de encontrar a Delaney Está en la fiesta en algún lado ¿Quién eres? Soy tu amigo y vecino Spiderman Mestillo No, la verdad es que soy Spiderman De verdad Pero vamos Que si no te lo quieres creer Vamos a hacerle una visita a ese Debería de Subir Normal Claro, hay que subir ahí arriba Pero no voy a subir aquí Con las telarañas y tal Porque no se van a descubrir Que soy Spiderman De verdad Vale, la idea es hacer parkour No sé si tengo que hacer algo especial La verdad Le he dado al R2 Y no lo he conseguido Vale, pues vamos a la pista de baile Vamos a encontrarlo Bueno, sabemos quién es Espero que nos haya ido Al final le vamos a tener que meter a este Ojo Vale, se lo acaban de llevar Vámonos para allá Que hora hay dentro Nada bueno, eso seguro Llevo 35 minutos Me acabo de dar cuenta Bueno, pues acabaremos Cuando acabe esta misión Vale, acabaremos el episodio Ojo, esto ya lo hicimos una vez Y lo volvemos a hacer ahora Vale Joder Madre mía, lo que me meten Joder Estoy lento para esquivar Estoy muy lento para esquivar Madre mía Madre mía Pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno La que me han dado aquí en un momento ¿Sabes? Joder La que me han dado, chaval No vuelvo a coger un objeto Para lanzarlo en la vida, tío Es que tarda muchísimo Es que claro Me lo pone ahí tan bonito Me lo pone ahí muy bonito Pero es una mierda Tú, venga Vale Buf Vale, clave está en esquivar Si esquivas bien Si esquivas bien Lo tienes hecho ¿En serio me han dado, tío? ¿Me han golpeado dos veces seguidas? Tío He esquivado, joder No me jodas, tío A ver, a ver, a ver Esto lo vamos a solucionar Con unas bombas aquí Que te vamos a tirar aquí A la cara Para que os estéis quietos Cintos ya, ¿sabes? Porque sois ligeramente pesados Vamos a recuperar Vale Hay que colarse por aquí Y hay que rescatar a Delany Vale Dime que puedo hacer esto Con sigilo Por favor Puedo tirarme aquí Y debo tirarme aquí, ¿verdad? Puedo seguir Puedo tirarme aquí Ah, no, no Puedo llevarme a este tío aquí Lo que pasa es que se habrán alertado, ¿no? No, no parece que se hayan alertado Y si se han alertado, pues... Ya saben lo que pueden hacer Vale No puedo enganchar a ese No, no puedo enganchar a ese Vale Cámara, gracias Gracias, cámara Ojo Le acabo de tirar una telearaña eléctrica No me preguntéis por qué tenía puesta esa Vale Eh... No quedan más No Míralo Vale Vale, lo tienen ahí Lo tienen ahí Lo que no sé de dónde quieren llevarlo Pero lo vamos a descubrir ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Cómo, cómo sale eso? El tiempo escasea y sale aquí ¿Cómo se llama? ¡Se acabó, Lee! Parece que no está de acuerdo ¡Hombre! No ¡No, hombre! ¡Morra, Mike! ¡Mira de mi ars! No Vale, pues parece que se ha suicidado. Vale, vamos a terminar de reventar a este. Vale, vale, vale. Ahí estamos ocultos. Vamos a cogerlo y lo vamos a lanzar. ¡Buf! Menos mal. Vale, 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 vale. Vale, reventamos a uno. ¿Y puedo hacer otro remate? ¿No? Vale, 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 vale. Hemos subido rápido lo cual y lo hayas. Pero vamos. Joder, tío. Le había dado para esquivar, tío. Vale, 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 vale. Bien. A ti te vamos a enganchar aquí y te vamos a reventar, ¿sabes? Estás buenísima. Vale. Ya están todos. Debo encontrar a Lee. Sí. Sí. Debes encontrar a Lee porque a Delany ya... Ja. Delany ya, pues... Pues como que no está con nosotros, ¿no? Joder, tío. Lo... No sé como que... ¿Les metió un control mental a esta gente? Y es que le ha dicho el doctor ese con el que había trabajado y además... Ha hecho que se suicide. Y ahora mismo acaba de hacer que estos dos empiecen a pelearse. Hostia, es que me ha enganchado este. Debo evitar que pasen a mayores. Vale, tengo ahora mismo demasiada gente aquí. Vale, no los puedo reventar porque son civiles realmente. Si sirve de algo, siento haberlo hecho. Vale. Son civiles y simplemente los estamos aquí... Dejando parados. ¡Hombre! ¡Que vamos a tener a un Rhino! ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué bien, oye! Vale. ¡Buf! Cuidado, 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 cuidado. ¡Buf! ¡Menos mal, eh! Vale, 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 vale. Ahí está. Vamos a reventar a este ya. Eh... No sé qué le ha hecho, pero... Le vamos a meter... Oye, tío, ¿vas a caer ya o qué? Vale, gracias. Vale, creo que están todos... ¿No? Todavía no está este. Eh... Ya estás un poco pesado, ¿sabes? Vamos a tirarle los drones aquí a tope. Ahí está... Eh, otra vez. ¡Ah! Eh... Eres... Vale, pues con esto lo vamos a dejar Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós Soledad